Hijo mío, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, te aseguro en esta noche que eso que tanto te preocupa está en mis manos, solo yo tengo el control, vive el presente y rechaza el preocuparte por el mañana, si gastas toda tu energía tratando de arreglarlo, será una lucha para ti, descansa en mí, yo te voy a ayudar, sé que cuesta entender que yo estoy contigo, que no aparto mis ojos de los justos y que mis oídos están atentos a su clamor, entonces no tengas miedo, aprende a descansar en mi presencia, vive cada día como un regalo maravilloso, cada día trae su propio afán, de nuevo te digo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, no tengas miedo, nadie puede hacerte daño, di a mi Hijo Jesús por tu vida, ¿cómo no voy a darte todo lo que necesitas? puedes decir con toda confianza que yo soy tu ayuda y que no debes tener temor, cuentas con mi aprobación y puedes tener la tranquilidad de mi respaldo, pasar tiempo en mi presencia y meditando en mi palabra te dará fortaleza, cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito, así todo lo que hagas te saldrá bien, porque mi palabra tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de ti y somete a juicio todos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, yo te doy mi ayuda y mi protección, pero debes vivir rectamente y sin tacha, yo te renuevo las fuerzas cuando estés cansado y aumento tu vigor cuando te sientas débil, pídeme el poder de mi Espíritu Santo para ayudarte a pensar con sabiduría, con sensatez y que no te sientas agobiado cuando tengas que enfrentar lo que ahora te está robando la paz, debes aprender a creer en mi poder, aumentar tu fe, no pongas tu esperanza en personas, ellas no pueden cambiar las circunstancias, esas que solo podrás manejar con mi ayuda, yo existo, yo estoy siempre cerca, te animo, te fortalezco y además te consuelo, cuando vengan esos pensamientos de derrota, acércalos a mí con alegría en tu corazón, me deleitaré en ti con gozo, me alegraré por ti con cánticos, para ti mis caminos son indescifrables, pero siempre irás seguro de mi mano, es normal que en medio de tanta maldad sientas miedo, pero no te desanimes, cuando sientas que ya no puedes más, confiar en mí te ayudará a afirmar tu ánimo, acércate a mí mediante oraciones y poniendo toda tu confianza en mí, un día a la vez y eso te impulsará y te llevará en victoria, quiero que sepas que no estás solo, no te desampararé ni te dejaré, aprende a confiar como lo hizo mi amado hijo Jesús, aunque también tuvo angustia, esperó en su padre celestial y al tercer día de su muerte lo resucité, confía en mi poder como lo hizo Daniel y sus amigos en el horno de fuego, donde no permití que sufrieran algún daño, como el mismo Daniel que puso su vida en mis manos y lo libré de los leones, solo yo tengo un verdadero cuidado de mis hijos, descansa en mí, confiando en mi poder y en mi soberanía sobre toda circunstancia, sobre toda persona, mi poderosa presencia estará siempre contigo, no tendrás que contender nada solo, yo lo he prometido y así será, mi mano poderosa te sostiene y sé que debo hacer en el momento y lugar que me necesites, nada se escapa de mi perfecta voluntad, persevera, aunque no entiendas, aunque tengas que esperar, yo voy contigo, no estás solo, siéntete dichoso y agradeceme por estas pruebas, pues ya sabes que cuando tu fe es puesta a prueba, aprendes a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procura que esta fortaleza te lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada, no te rindas, cobra ánimo, yo he prometido estar contigo siempre, hasta el fin de los tiempos, puedes tener la certeza que siempre estaré a tu lado, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo, si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás, si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti, tanto en los buenos como en los malos momentos, siente mi presencia, aférrate a mí, siempre te daré el gozo suficiente para enfrentarlos, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir, reconoceme en todos tus caminos, y yo te llevaré por camino recto, no me aparto de ti, si me invitas a caminar contigo, lo haré en cada área de tu vida, hacer parte de cada uno de tus días, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en el dolor, trae a mi presencia todo cuanto haces, y yo te guiaré, yo te ayudaré, y una vez más te digo, no temas, yo estoy contigo, oremos juntos, amado Padre Celestial, en esta noche, venimos ante tu presencia para decirte, que aunque son tiempos difíciles los que estamos viviendo, sabemos que tu diestra que es justa y fuerte, nos sostiene, sabemos que no hay límite para esa ayuda que ofrece darnos, por tanto, hoy que nos sentimos abatidos, recurrimos a tu fuerza y a tu seguridad, tú eres bueno, y tu fidelidad es para siempre, solo tú Señor, puedes darnos ánimo, gracias porque sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros, prosperará, y ninguna lengua que se levante en juicio, en contra nuestra, tendrá éxito, esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de ti, así lo afirmas tú, qué maravillosa promesa nos haces, es tu perfecta protección, caminar en la justicia divina, nos aleja de la maldad que otros intenten hacernos, nada puede hacernos un simple mortal, entendemos que debemos ser prudentes, y mantenernos alerta, y mantenernos alerta, porque nuestro adversario, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero no tenemos ninguna razón para tener miedo, pues sabemos que Dios, nuestro Padre bueno, está dispuesto a ayudarnos, en el Salmo 37, versos 18 y 19, encontramos una gloriosa palabra, El Señor cuida la vida de los íntegros, y la herencia de ellos durará para siempre, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia, y en Proverbios capítulo 12, verso 21, nos dices, El hombre justo jamás sufrirá ningún mal, pero el malvado recibirá todos los males juntos, El mismo Señor Jesucristo, nos prometió en Juan capítulo 10, verso 28 al 30, refiriéndose a sus ovejas, a sus hijos, Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano, Mi Padre que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar, El Padre y yo somos uno. En esta noche, podemos ir a descansar con la seguridad de que nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios. Su divina providencia está con nosotros, contamos con su cuidado, pues Él ordenará que sus ángeles nos protejan, en todo camino por donde transitemos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, intercede ante el Padre, para que con tu poder nos protejas. Contamos además con la presencia de tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, y que nos reviste de paz. El apóstol Pablo nos enseña, más bien en todo esto, salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separarnos del amor de Dios, que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos nos des la fuerza suficiente, para saber esperar en ti, sabiendo que tu perfecto amor, echa fuera de nosotros, todo temor. Mi corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. Hoy nos acercamos a ti, somos conscientes de que es lo primero que debemos hacer. Cuando tenemos una relación permanente contigo, nuestros corazones estarán siempre alineados con el tuyo, y entonces podremos deleitarnos en tu presencia, entregándote todo nuestro amor, y sabiendo que tú, Señor, nos concederás los deseos de nuestros corazones. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones, para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.